Un ataque aéreo encabezado por Arabia Saudí en Yemen desató una respuesta de indignación en uno de los países vecinos. Al menos 48 personas murieron y otras 15 resultaron heridas cuando dos misiles de la coalición saudí atacaron un hotel justo al norte de la ciudad capital de Yemen, Sanaa. La mañana del miércoles, expertos señalaron que la cifra total de muertos probablemente aumentará al tiempo que los cuerpos siguen siendo sacados de los escombros. Testigos señalaron que los fallecidos eran civiles en su mayoría, trabajadores que laboraban en el ARA. Entre tanto, Irán ha condenado enérgicamente a Arabia Saudí por el ataque. El portavoz del ministerio iraní de relaciones exteriores, Baram Qasemi, exhortó a las Naciones Unidas a detener los ataques encabezados por Arabia Saudí en Yemen. Dijo que los ataques contra objetivos residenciales y civiles son una violación directa de los ideales humanitarios. Arabia Saudí no ha respondido a los comentarios.